¡Suscríbete al canal! Un abrazo virtual. El día de hoy, amigos, nos está acompañando Lalo, de este grupo de jóvenes, el grupo de socialistas unidos revolucionarios. Es un canal que, fíjense, cuando yo los vi, cuando entrevisté a Mark, tenían 60 suscriptores y ahorita ya están llegando, creo que ya pasaron los 150, 160, por ahí van. Y, pues, fíjate que me dio mucho gusto. Luego los vi que salieron con Rafita Sur y ahí andan, andan, andan. Entonces, pues, amigos, ahora sí que le damos la bienvenida a Lalo, que él forma parte de este equipo de jóvenes con este canal. Y, pues, le vamos a preguntar. ¿Cómo está, Lalo? Bien, muchas gracias. ¿Cómo te va a ti? Bien, dime, muchas gracias. Aquí ya sabes, aquí con las entrevistas y encerrados, ¿no? Qué bueno. Hay que ocuparnos en algo mientras estamos encerrados. Es el tiempo de la introspección para que uno piense, ¿no? Las cosas que tienen que hacer, todo lo que, pues, mejorar, ¿no? Tu calidad de vida, ¿no? Que es lo que tienes que hacer. Así es. Oye, bueno, entonces, empezamos. A ver, pues, igual ya que vamos ahí de viaje, este, cuéntanos de ti, Lalo. ¿Quién es Lalo? Y cómo llegas a este, ahora sí que a abrir este canal, que me imagino que es de Mark, pero tú estás ahí con él. Desde que yo los vi, tú has estado ahí. Cuéntanos de ti y cómo llegas a esta plataforma del YouTube. Bueno, este, de hecho, yo soy uno de los más recientes ingresos. Yo no tengo tanto. Yo creo que en los socialistas llevaría yo como unos cinco meses. Eso tampoco es mucho tiempo el que tengo. Pero yo ya tenía las ideas arraigadas desde hace mucho tiempo. De hecho, yo me definía como anarco comunista. Pero me di cuenta que el anarquismo te lleva a la... ¿Cómo te podría decir? Como el anarquismo piensa que la gente sabe lo que tiene que hacer. Entonces, este, no necesita un estado rector, por así decirlo. Entonces, este, te das cuenta que un estado rector es necesario. Porque si no, no hay manera de cómo hacer que la gente haga lo que tiene que hacer. Es muy difícil que tengas la conciencia y menos viviendo en un sistema capitalista como el que vivimos, ¿no? Que es el puro agandalle y sálvese quien pueda y rásgate con tus propias uñas y ves que eso no es suficiente, ¿no? Fíjate, y es que muchos, igual yo, por la música y muchos, escuchamos anarquismo y es que también, yo creo que son uno de los, vamos a llamarles movimientos, que se han sido estigmatizados, ¿no? Por los gobiernos. Y anarquismo, y ya. Y es, este, pues, rebeldía, ¿no? Pero creo que es más bien, yo creo que yo, bueno, es mi opinión, ¿verdad? A lo mejor tú me vas a diferir de mí. Pero yo creo que es una reacción de un gobierno fallido, ¿no? Que está haciendo malas cosas. Y sabes qué, mejor yo, o sea, yo creo que puedo yo decidir por mí mismo. O sea, por ahí yo lo veo, ¿no? Que es el anarquismo. Porque siempre se estigmatizó como que era algo malo. Oye, ¿es algo malo para las ratas o los que llevan un mal gobierno, no? Pues sí, el que lleva una mala vida, pues, de todas maneras, hagas lo que hagas y estés donde estés, de todas maneras, te va a ir mal, ¿no? O sea, digo, no, no es, no es mucha ciencia, ¿no? Digo, el único sistema que ha tolerado este tipo, bueno, a los saqueos, pues, ha sido el capitalismo. Digo, y al gran saqueador, porque al pequeño saqueador o al que roba por hambre, pues, le cae todo el peso de la ley, ¿no? Así es, así es. Oye, Lalo, perdón, entonces me decías que llevas cinco meses con ellos, este, pero cuéntanos más de ti, o sea, cómo llegas a esto así, desde niño, si eres, o qué te, o sea, cuéntanos. Te voy a contar mi triste historia, ¿no? Entonces, este, aunque se cree que esas unidades habitacionales tenían un, por así decirlo, un estándar, en realidad no era así, había mucha, mucha desigualdad. O sea, había gente que llegaba sin haber comido, sin, a la escuela, digo, gente que llegaba a la escuela sin haber comido, sin, y ya llevarse hasta dos, tres días sin cambiarse de ropa. Y entonces, cuando uno se da cuenta de, de todas esas injusticias, pues, uno siempre piensa, ¿por qué, no? De hecho, este, de más pequeño yo me refugiaba en la religión, o sea, yo creía que, por así que, que Dios nos iba a ayudar y todo eso, pero, con el tiempo te vas dando cuenta que no es así. Entonces, este, desde la secundaria, yo, gracias a varios maestros que tuve, fui internando en esto de la igualdad de las personas. De, de hecho, este, teníamos hasta una directora, ella tenía una escuela particular, te digo, ahí te das cuenta de todas las igualdad sociales, y este, esta señora lo que hacía era, todo el equipo que le llegaba de la Secretaría de Educación Pública, se lo llevaba a su, a su escuela. Entonces, y uno tenía, pues, las cosas más rotas, ¿no? Todo lo más feo, se quedaba ahí en la escuela, y, pues, él llegó al punto de correr maestro, por su propia voluntad, o sea, ni siquiera, o sea, se hace cuenta que era como tipo de nadie. Entonces, este, pues, los chavos nos empezamos a reunir, y, este, denunciamos, de hecho, hasta un periódico fue, y, como a los, hasta los tres meses después, pues, ya se enteró la CEP, y fue como cesaron a la directora. Entonces, ahí, esas fueron mis primeras impulsiones, ¿no? ¿En qué, en qué tiempo fue ese, este, Lalo? ¿En qué año fue? Uy, ya como el ochenta, y yo tenía como, o sea, años ochenta y ocho, fue en mil novecientos ochenta y ocho, digo, no, yo creo que ya ni siquiera hay registro bibliográfico de eso, o sea, porque el periódico, ¿qué fue? También era un periódico pequeño, no era tampoco un... No, pero bueno, al menos hizo su labor o lo que sea, ¿eh? Sí. Aunque son tres meses, pero lo hizo, fíjate. Sí, pero sí perdimos tres meses de clases, o sea, para... Tres meses en los que, o sea, o no entras, o sea, tú tienes que tener la constancia de que el que, el entrar a la escuela, pues, vas a afectar a todos, ¿no? Entonces, se formaron así, o sea, parece increíble, pero ya desde ahí se forman los dos grupos, ¿no? Los que quieren seguir entrando a pesar de lo que pase, y los que no queremos seguir siendo atropellados. Totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, de ahí, este, ya salí de la secundaria, me metí en la prepa, y me tocó igual, o sea, una prepa, una prepa también que se supone que es de las más, ¿cómo te diré? De las más, más estándar, ¿no? Que es la prepa 6, aquí en la Ciudad de México, que supone que es una de las mejores en el sentido académico del... Y pública, me imagino, pública, pero de buen nivel académico, ¿ok? Sí, pero es, este, o sea, es la más estándar también, por así decirlo, pues, pues, igual, o sea, igual se veía así todas esas cosas ahí, de hecho, este... Ahí, este, también hubo una revuelta y también hubo que cambiar al director. O sea, los he pisado, no hemos tenido que cambiar directores, ¿no? Ahí sí, ahí sí no fue tan, tan, este, tan fuerte, porque ahí, este, se mandó un escrito al, al, este... ¿Cómo se llama la común? Bueno, ahí, ahí en la UNAM, hay una, hay un consejo, donde puedes mandar tus escritos, y si son bastantes, pues, si les hacen caso, ¿no? Y ahí fue también, más o menos, el mismo asunto. Oye, a lo mejor eras tú, Lano, el que llevabas ahí la mano azul. Yo he estado en la universidad, y ya entro a un, este, a lo que es la, los colegios de izquierda, o sea, dentro de la carrera de arquitectura, hay un colegio de izquierda y como trece de derecha, entonces yo entró por la izquierda y entonces ya ahí fue donde me empiezo a empapar más de lo que es el socialismo o sea, ya las prácticas profesionales fueron siempre con gente de inflación, o sea un trato muy rico en ese aspecto de ahí ya salgo al mundo laboral y me va bien hasta el momento que quiero poner yo mi propia empresa tanto de poner mi propia empresa y los dueños de la empresa en la que estaba me hacen boicot porque ya ves que no soportan que la gente tenga iniciativa y de ahí pues ya traigo como 5 años ya desempleado y estoy en mi casa haciendo lo que puedo y y pues tratando de sobrevivir estos últimos años sí pues igual y entonces ¿a qué te dedicas? dices tú que ¿qué es lo que haces para sobrevivir? yo hago construcción relaciones y todo ese asunto pero pero te digo ya tenía mi empresa pero ya a pequeña a pequeña escala y pues ni eso te dejan tener así es así es sí es sabido que o sea este neoliberalismo era nada más este ah bueno es sabido ¿no? que para abrir una empresa tienes que hacerla muchas veces de manera no es legal no simplemente este escondida porque con todo lo que te todos los requisitos y los moches y eso ¿no te queda? ah no yo sí tenía en forma toda mi empresa y todo o sea mi filio fiscal y todo el asunto sí sí pero también desgraciados o sea no pero te digo que el o sea el boicot mercantil que aplican las grandes empresas hacia las pequeñas pues es una es una barbaridad o sea el gobierno los apoya a ellos y a la gente la deja afuera ¿no? y este o sea como te dicen por ejemplo que no tú si trabajas tú vas a tener dinero no es cierto o sea los que más han trabajado aquí en la historia de México siempre han estado fregados y los que nada más llegan a a este a poner un nombre en una empresa pues nada más llegan a cobrar o sea no no les veo por ejemplo cual sea el esfuerzo que ellos tengan ¿no? ahí tenemos por ejemplo Slim el señor se hizo rico de la nada ahora es millonario ahora es mega millonario incluso puede oye y lo manejaron me acuerdo que decían yo te lo recuerdo en los novenos en el 2000 a principio del 2000 era considerado por la revista Forbes como un filántropo y yo lo he dicho últimamente es un pseudo filántropo ese güey no tiene nada de filántropo o sea y este cuate este o sea por ahí vi un reportaje donde el cuate ni siquiera ha terminado de pagar o sea se lo dejaron en cómodas mensualidades y ni siquiera eso ha terminado de pagar es cierto y no entonces bueno yo no he visto a Slim colgado de un poste ni siquiera para una foto o sea el cuate no trabaja el cuate es huevón el cuate le gusta nada más saquear ¿no? se quedó con una empresa que era de todos nosotros los mexicanos y ahora le está sacando frutro hasta más no poder ¿no? si si o era lo ok entonces entras aquí al canal te digo yo cuando lo empecé a ver ya estabas tú ahí no sabía que tenías ahí ya entonces ok fíjate que me llamó la atención algo ahorita que te digo que los estuve viendo hay un proyecto ¿no? vi un flyer un spot de algo de cuadros movimiento de cuadros ¿cómo lo llaman? ah sí estamos haciendo una escuela de cuadros precisamente para la gente identifica con la ideología pero no sabe cómo entrarle entonces este canal lo que trata es de adentrarte hacia el socialismo ¿no? y que sepa realmente lo que es estamos haciendo unas mesas de debates también estamos subiendo videos cortos para que la gente sepa de lo que es el socialismo de qué se trata cómo funciona y cómo este y pues para entender la ideología ¿no? para saber fíjate igual yo te digo a veces batallo un poquito para entender a ver si nos puedes decir ya la audiencia cuando no vean este video grabado pero cuando lo vean en lo más resumido que se pueda así con manzanitas y peras por favor Lalo dinos lo que es el socialismo lo que es el comunismo y el populismo porque siempre nos han asustado con eso pero a ver socialismo comunismo y populismo por favor Lalo con peritas y manzanas fíjate que el populismo yo no no acabo de entenderlo o sea porque generalmente los que te lo dicen son gente aburguesada ¿no? es que es el el populismo bueno pero dime de dónde sale la doctrina o sea quién es el principal representante qué libros han escrito y pues no saben decirte porque yo no conozco la ideología de lo que es el populismo por ahí le decía Obama que era populista pero fue el que más deportó mexicanos o sea de populismo no y nosotros yo que estoy en Texas yo tuve suerte pero millones les encasquetaron les obligaron a usar un seguro y donde él se benefició yo afortunadamente fíjate mi esposa porque trabaja todavía trabaja en esa misma agencia corporativa DHL yo estaba como secundario en su seguro pero si no a mí también me hubieran fregado yo tuve suerte por eso pero pues yo soy uno entre millones de que yo gracias a eso a mí no me fue tan mal en mis declaraciones de impuestos pero sí se se te bañaban o sea de que y te preguntaban que el Obama Care y el Obama Care y era después de él bien padre y luego los hospitales no te lo querían aceptar pero tú la estabas pagando el Obama Care se estaba cobrando o sea sí sí hombre aquí nos podemos quedar todo el día bueno entonces el populismo nada más es el populismo sí nada más es todo se va a comer sí el monstruo como un estigma ¿no? como cuando como el chupacabras bueno a mí se me hace sí y bueno a lo mejor nada más entiendo populismo porque viene de popular de la populacha de la gente de nosotros posiblemente bueno a ver el comunismo por favor con perritas y manzanas este por favor el comunismo es donde ya todos somos iguales o sea donde no hay clases sociales donde no hay este igualdad todos pobres sí más bien todos a una clase media o sea por ejemplo yo has visto ¿no? que siempre dicen de Cuba quién sabe qué sí pero pues ellos no tienen de nutrición infantil ellos todos tienen casa todos tienen trabajo medicamentos gratis entonces yo no les veo donde está la escuela gratis por ejemplo ahorita Carlos Slim que sería uno de los que iríamos a atacar primero gana 60 millones de mexicanos o sea el pato ya está ya está acaparando la mitad lo que le debería de tocar a la mitad de la población ¿no? y gente que sigue trabajando o sea no creo que de esos 60 millones todos sean ninis ¿no? como hablan de diputadetes de ciertos partidos y yo a veces lo digo Lalo ninis viene siendo un Javier Losas ¿no? ese güey es un nini o sea porque nada va a la escuela lo tonto y a veces creen o los juniors ¿no? que su papá los pone de gerente pero no hacen nada nada más van a platicar con los cuates y también fueron a la escuela pero en realidad no aprendieron nada porque pagan las materias aunque no vayan y eso ya tienen el título entonces esos son los verdaderos ninis ¿no? pero sí, sí, sí totalmente de acuerdo bueno, entonces ya entendí el comunismo amigos porque siempre nos dicen ¡comunismo! ahí anda los de frena ¿no? entonces el comunismo es o todos ricos todos pobres o sea todos una clase social y en este caso lo ideal clase media todos comer lo que tienen lo necesario la ropa necesaria escuela gratis todos se repartirían la misma riqueza del país me imagino que todo esto incluye mismo sueldo todos pero la comida vale todo lo mismo para que te alcance para lo tuyo este sí, sí, sí ok bueno la misma salud ¿no? porque por ejemplo estamos viendo las clases sociales en el COVID ¿no? se salvan los ricos se mueren los pobres y otra cosa que me da mucho coraje pero yo lo estoy viviendo este o sea si tienes eso que tú dices o sea si tienes dinero tienes derecho a la salud y eso si son perdón la palabra pero no lo voy a decir son este bueno esa palabra no son jaladas porque puedo estar sí lo que sea son dijo su madre no son mamadas güey oye Lalo ok entonces ok ya entendimos también en lo que es estético en lo que es economismo ahora sí amigo entre peras y manzanas con peras y manzanas el socialismo el socialismo es la fase donde vas tú a empezar a repartir toda la riqueza de un de un país o sea es como una transición entre el capitalismo y el comunismo o sea ahí es donde empiezas a hacer que el estado sea fuerte que las este las cosas se repatan entre todos o sea por ejemplo hay mucho terrateniente por ejemplo aquí en México hay mucha gente que tiene más de 100 hectáreas y no son improductivas porque la la fábrica no no las quiere no las quiere explotar ¿no? por así decirlo ok Lalo entonces perdón entonces me sabes que el socialismo entonces es este prácticamente es la transición entre el comunismo y el capitalismo porque no no lo vamos a poder o sea no no puedes llegar como con comunismo si las los bienes están en manos de una sola persona ¿no? o sea la etapa de transición entre quitarle todo se llama ajá y repartirlo entre toda la gente y pues obviamente es lo que más miedo le tiene los ricos ¿no? al socialismo más que al comunismo o sea te satanizan el comunismo pero queriendo tirarle caca al socialismo no y luego más risa porque pues están los que entran este que llegan que socializas pero lo como dices me gusta esa frase del periodismo independiente llegas al poder con la llegas con la izquierda pero trabajas con la derecha son muy poquitas sí oye este ay perdón me decía como los futbolistas ¿no? que este que ya iban a debutar en primera pero se chinan la pierna derecha y juegan con la izquierda fíjate oye si es cierto oye Lalo bueno entonces ahora bueno vamos a entrar en los temas ya más duros porque como te digo porque la gente este yo también quiero dar un contexto porque yo sé que este conocerte y te digo la verdad este pues te digo también igual con Mark tuvimos química y en algunos casos tuvimos diferencias vamos ante las diferencias primero por eso te digo dan a entender a la gente que tú tienes una ideología y tienes tus razones por lo que ahora te voy a preguntar y yo ya sé cuál va a ser tu respuesta pero la gente no a ver este dame tu opinión sobre la visita de AMLO a a Estados Unidos bueno es que ahí sí ya este yo ya soy más radical en este asunto adelante adelante para eso o sea llega acompañado de empresarios ¿no? o sea ¿dónde está el pueblo que lo votamos? ¿dónde están las organizaciones campesinas? o sea ¿dónde estamos todos los que nos partimos la madre para hacer este flotar ese proyecto que los burgueses ya tenían hundido ¿no? o sea ponerse a las órdenes de Slim para para mí representa que que ya nos falló ¿no? o sea digo hay muchas ¿tú votaste por Andrés Manuel? sí yo voté por Andrés hay muchas políticas que que sí estamos de acuerdo pero hay muchas otras sobre todo en esas políticas que no yo no estoy de acuerdo o sea nosotros fuimos o sea no sé si tú votaste pero no soy estadounidense no puedo yo voté yo peor amigo yo voté así de manipulado estaba yo voté por Hillary Clinton bueno eso te dije todo pero por ejemplo en tu en tu caso no tienes una opción de izquierda ¿no? o sea las dos opciones son de derecha yo he visto uno que realmente salga del pueblo ¿no? el último fue Obama y creo que era hombre olvídalo que era peor que los anteriores y te soy honesto ahorita tengo que votar digo estoy estoy apoyando a Donald Trump porque es menos peor ¿eh? no por otra cosa y este si soy un poco egoísta aunque yo sé que no estamos hablando de mí ¿verdad? pero ahorita mi economía la mía me ha ido mejor con Donald Trump que con Obama y voy a votar nada más por eso pero este te digo pero bueno te digo vamos a estamos hablando desgraciadamente en Estados Unidos no te queda otra más que votar por lo que tienes o no votar sí me da risa dice un periodista independiente que en Estados Unidos tenemos la opción de escoger la sífilis o la gonorrea pero bueno síguelo entonces Estados Unidos AMLO llevó empresarios ok lleva empresarios y te digo dónde estamos la gente después nosotros los que hicimos que él llegara ningún burgués quería que él llegara yo no sé por qué se le olvida que los que antes eran sus enemigos ahora son sus amigos yo en ese aspecto si lo considero una traición porque ahora sí que los ideales que él manejaba pues no se están viendo reflejados en las políticas públicas o sea por ejemplo hablemos del tren maya el tren maya lo va a construir Carlos Slim o sea por qué otra vez Carlos Slim o sea que no ya demostró su ineficiencia con el México para todavía seguirle dando más dinero o sea que que no le demostraron los las personas del pueblo de Oaxaca cuando fueron a hacer una carretera que es de las mejores carreteras que hay en México no le demostraron que era mucho mejor esa mano de obra o sea estamos hablando de que hay que o sea por qué tienen que hacerlo con ellos o sea qué qué han dado al país ellos para poder tener ese privilegio de estar dentro de la 4T o sea yo no le veo caso ¿me entiendes? ok este ahora el discurso ¿cómo se te hizo el discurso de AMLO? mira lo que pasa es que López Obrador tiene una retórica pero una retórica es la que habla y otra retórica en práctica ya el discurso es muy bonito el discurso es muy atractivo pero ¿de qué te sirve el discurso si no vas si vas a terminar haciendo lo contrario que dijiste bueno eso es lo que lo que lo que yo pienso ¿no? ya ya es irrelevante el discurso porque no lo va a hacer ¿me entiendes? o sea pueden decir no yo ya le vine a decir a Trump que que no haga el muro y este nos estamos poniendo un muro humano en la frontera de Chiapas y Guatemala con con la Guardia Nacional ¿no? que se supone que la Guardia Nacional era para para combatir la inseguridad ¿no? para combatir hermanos eso es mi punto de vista ok bueno este igual ahí amigos pues ya saben los comentarios ¿eh? ya con la grabación este oye Nalo ok este todos los cuatro proyectos de Andrés Manuel ¿son malos todos? es que tendrías por eso te digo o sea es que yo no alcanzo a ver cuál sea el proyecto que va a beneficiar a la gente o sea si estoy de acuerdo con la este por ejemplo con que los privados ya no se metan en las energías limpias ¿no? porque si son energías limpias si llega un capital privado pues dejan de ser limpias no sé si sabías que para echar a andar los paneles solares hay hay este entre las ocho y las doce se tiene que hacer con energía de la CFE porque los paneles solares no alcanzan a arrancar el sistema en ese tiempo y durante ese tiempo con el pretexto de que son energías limpias estas personas no pagan luz ¿me entiendes? o sea imagínate cuántos paneles solares son son millones de paneles solares y fíjate lo explicaban en la mañana lo sé porque lo dijeron de las mañaneras ¿sí? ¿cierto? ¿ok? ¿y luego? entonces en ese aspecto me parece correcto pero lo que no me parece correcto es por ejemplo lo del Tren Maya ¿no? yo no estoy en contra del Tren Maya sino estoy en contra de cómo se está para mí para mí lo mejor es que se hiciera como Santa Lucía fuera capitales privados si los ingenieros de la Secretaría de la Armada tienen la capacidad y han demostrado que hacen mejor las cosas ¿por qué una vez más irnos con los privados que nos han demostrado una y otra vez que no son buenos para eso ¿me entiendes? oye Lalo pero bueno hasta donde yo sé los impuestos si los pagan y como dices tú aunque el Slim nos paga que iba a pagar en abono porque sabemos que tiene el dinero para pagarlo todo de golpe pero y es pregunta así te digo yo que estoy de lejos yo lo que veo yo siento mi opinión yo hasta yo creo que AMLO entró y cuando se dio cuenta de todo el desmadre que él ya sabía pero que se dio cuenta de todo el desmadre que había yo es mi opinión que él tuvo que cambiar toda su política la tuvo que ajustar un ejemplo tienes cáncer en el páncreas un ejemplo entonces ya tienes el cáncer hasta dentro del páncreas que dice el doctor pues te lo puedo quitar pero te voy a quitar el páncreas y te vas a morir entonces primero hay que hacerle quimioterapia hay que hacerle esto hay que o sea ir haciendo que el cáncer vaya soltando el páncreas y después de ya años no sé dos tres años de quimo no sé ya te lo estripo ya te lo quito yo así siento un poquito que ya México digo es mi opinión y tú dime si a lo mejor no estoy tan fuera de la realidad o sea fue tan dependiente de los empresarios y desgraciadamente el 90% corruptos porque la verdad todos merecen ir a la cárcel tanto Germán Arrea Slim no sé si la empresaria que fue por ser mujer a lo mejor le voy a dar yo sé pero no sé ella no no le he conocido antes de corrupción supe una una extorsión que le hizo López Dóriga pero pues es López Dóriga bueno le creo pero bueno este si los metes a la cárcel a todos no crees tú que se te caiga el país en pedazos económicamente es pregunta sí man pues pues mira yo por ejemplo con las con las experiencias anteriores ¿no? ya vimos por ejemplo en Cuba no sé si estés muy bien enterado pero más o menos sé más o menos porque desgraciadamente ya ves que la tele no te informa o sea apenas tengo yo un año despierto amigo o sea tengo desde que digo yo yo soy soy obrador bueno haz de cuenta que Cuba era Las Vegas en Latinoamérica o sea con todos los vicios y toda la perversión que había en Las Vegas haz de cuenta antes de Fidel antes de Fidel eso no me lo sabía ok luego entonces este porque incluso había hay no sé si sabes de la Bacardí la Bacardí es una empresa de Cuba pero no no sabía te voy a comentar la Bacardí es una empresa cubana pero como este como salieron todos como salió toda la mafia de Estados Unidos de ahí le quitaron la marca a Cuba o sea Cuba podría ser prácticamente un país millonario si le hubieran dejado la marca de su país ¿me entiendes? o sea hasta eso le quitaron entonces o sea a pesar de que le quitaron todo Cuba no hay desnutrición en Cuba todavía hay toda la gente tiene su casita tiene su trabajo no hay indigencia no hay esa no hay analfabetismo de hecho hasta la U no es reconocido si es lo que te iba a decir o sea que es este o ya sabes me acuerdo una frase lo puso un periodista independiente lo que dijo Fidel Castro cuando Estados Unidos este que pues no le invadió verdad pero que casi casi le cerró todo dijo bueno pues no me queda más que invertir en los en la medicina o sea en los doctores este y mira ahora son los mejores doctores si es la de las mejores no sé si sabía hasta poco pero en Cuba ya hay una una vacuna y hay tratamiento con tal cosa bueno yo lo he dicho fíjate amigos este pues yo con con este caso de mi glaucoma a mí no me van yo 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 estoy consciente que con este sistema de de medicina que existe aquí sistema médico en Estados Unidos que es el que tienen en México pero porque fue impuesto por Estados Unidos creo que estamos de acuerdo este yo soy una mercancía yo soy un negocio yo soy una máquina de pagar o sea a mí me van a estar subcionando mi seguro yo he planeado yo yo quiero irme a Cuba que me chequen lo que me queda del ojo para ver si me le pueden limpiar tan siquiera ya no recuperarlo o sea digo más bien o que me dure más tiempo o quien quite a lo mejor hasta tienen el cura del glaucoma ni lo dudo este entonces lo que pasa es que por lo por el boicot económico aunque vayas a Cuba no te vas a poder curar entiendes entonces este igual es así el boicot económico va más allá de un simple bloqueo o sea Cuba no puede comerciar con sus medicinas aunque quieran aunque tú digas yo quiero que no puede por el boicot económico entiendes o sea o sea no te van a matar pero simple y sencillamente no se puede o sea discúlpame pero no puedo entonces no imagino que allá tendría que yo quedarme un tiempo allá en lo que el medicamento y todo pues yo creo que tienes que ser ciudadano primero ah ok entonces si yo voy no me van a atender así es ah eso no me la sabía entonces me ahorré el viaje o sea no no es sólo no es sólo un bloqueo de exportación o importación dentro de la misma isla hay un bloqueo por eso está la base de Guantánamo la base de Guantánamo es un punto estratégico precisamente para eso no me la sabía esa mira qué buena onda ya aprendí algo nuevo amigo oye este porque sé sé que es la de Guantánamo pero siempre nos dicen que en Guantánamo van los peores criminales y todo ya lo que nos dicen ¿no ves? televisión ya después se la dejé de ver oye es como una embajada de Estados Unidos una embajada armada en Cuba sígate porque te digo ahí está y también el Reforma y Milenio y Magia no bueno ya pues no los veo la verdad ya tiene tiempo cuando los veo pero bueno ahí está la herencia del Universal del Excelsior y todo oye este ok Lalo entonces ya pues escuchamos tu crítica sobre la visita del presidente ahí en en Estados Unidos ok ya me comentaste lo del Tren Maya que los ah es lo que te quería comentar entonces dices que los deben deberían de haber sido constructores ¿qué otra empresa hay? es un ejemplo yo desconozco este te entiendí bien te doy cuenta que el Tren Maya sería lo ideal que lo construyeran como el ejército está construyendo la la Santa Lucía es que con Santa Lucía ¿tú estás de acuerdo con Santa Lucía? sí o sea a mí me parece bien incluso cómo se hizo ¿no? o sea por mucho que digan un ejemplo de los periódicos no no es que Santa Lucía se hizo con dinero privado cuando ya sabemos que no es cierto ¿no? es que en Santa Lucía o sea yo fui a trabajar ahí en Santa Lucía y a mí bueno no sé si sea información clasificada o no pero ya estoy ya la estoy revelando al público que la base la iban a abandonar o sea como iba a ser una base abandona imagínate o sea toda la infraestructura abandonada entonces eso es lo que quería López Obrador a aprovechar que iba a ser una base abandonada para empezar a meter un aeropuerto y te digo pero ok y si estás de acuerdo con ese proyecto ¿verdad? excelente bueno y dos bocas ¿qué opinión te da dos bocas? pues igual o sea construida por trabajadores mexicanos pero tu problema es que le den a los empresarios que fracasaron los que robaron y todo el chingano ok ok o sea incluso no sé si sabías pero Pemex fue una de las empresas petroleras más importantes de lo pasado sí sí no la hemos sabido por eso no la pudieron saquear en tanto tiempo porque no fue cinco años de saqueo fueron treinta y casi cuarenta no años gracias a la extropiación petrolera de Lázaro Cárdenas pudimos tener una 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 empresa estatal productiva digo que se se encargaron de saquearla que iba a treinta años saqueando Pemex y no han podido terminar de lo que te digo o sea si no la pudieron o sea sí oye este bueno ok entonces ya dimos con eso este voy a quiero regresar a lo de los cuadros que están ustedes formando o que se está formando ahí lo están moldeando eh se va a formar como una escuela que se va a convertir en partido político que como es el proyecto es este dalo pues si el proyecto de sur es a futuro ser una opción política para todos los mexicanos digo o sea no tenemos como como ustedes hermanos estadounidenses nosotros tampoco tenemos una opción verdadera de izquierda o sea ya lo vimos con López Obrador López Obrador es el más de izquierda que tenemos en México ¿entiendes? el Noronha este es una persona que que no no concuerda con el ideal del socialismo o sea Tatiana Clutier se reúne con Poparmex o sea no no tenemos una verdadera opción ¿no? Marcelo Ebrard ya sabemos que es centro derecha el centro derecha siempre termina siendo derecha como decía Marx todo todo ideal que no se adapte al marxismo es idealismo o sea todo ideal que no se adapte al socialismo va a ser capitalismo y ya lo hemos visto o sea por ejemplo Trotsky hablemos de Trotsky Trotsky era una persona que se decía socialista sin embargo quería instaurar el el capitalismo en Rusia y eso lo dijo su yo no lo estoy inventando lo dijo su propio nieto dijo mi mi abuelo era un pilar para la la ahora república democrática de Rusia capitalista ok o sea quien va a saber mejor del abuelo que el nieto así ok no y fíjate que este es que es que muchos ya entra nada más fíjate y es que se nos ha metido a la cabeza yo te lo comento porque he escuchado y yo también lo llegué a decir de que me voy a meter a la política porque quiero una casa una mansión quiero una casa bonita grande y voy a entrar a la política porque quiero traer la camioneta nueva quiero entrar a la política porque quiero viajar ya estás haciendo negocios sabes que paga muy bien que el político anda en todos lados y muchas veces ni sabes y que es lo que pasa ser político que lo que vimos fue la influencia entra a los lugares a los restaurantes más caros le invitan no sé qué cosa anda con actores actrices si me explico es invitado a las fiestas más acá de caché así le decimos acá entonces esa es la imagen ya entras tú con la idea de enriquecerte o con la idea de vivir un telujo ahí hay que preguntarte ¿realmente quieres ser político o quieres ser una estrella porno? así es y eso es lo que voy pero es la imagen que tiene uno es una estrella porno un político para mí un político es una persona que sirve a la sociedad pero lo que te digo eso no eso no era la imagen que yo que no tenía yo o sea yo te digo y muchos yo creo cuando entran y yo creo que más en estos tiempos ¿no? y yo creo que eso también es algo impuesto porque pues ya sabes que vas a entrar con la idea corrupta te van a comprar ¿no? entras tú con esa idea como te digo yo o sea de que no pues yo quiero quiero un carrazo entonces déjame meter la política o sea no entras muy pocos entran con la idea de servir entonces en realidad ahorita últimamente muchos entran pues en tu caso no porque tú tenías ya viviste ¿qué? dos este ya corriste a dos este a dos directores no pero tienes en tu historial estoy jugando ¿verdad? sí, sí en tu historial pero digo traes eso y ya te entiendo pues si entras tú con una idea de querer cambiar o querer servir o de cambiar lo que hay ahorita sí, o sea entonces porque eso es lo que yo hacía era también activismo político y no cobró un centavo de eso o sea mi idea es mejorar las condiciones de vida de la sociedad que eso es lo que es un político ahorita lo que me acabas de decir pues es un para mí es una estrella porno por no decir una prostituta se llega a la calle con el afán de venderse así eso es lo que me estás escribiendo ¿no? y muchas veces cuando dicen me tocó el otro día me decía mi esposa que ah cuando digo prostiperiodista ¿qué es prostiperiodista? ¿se acuesta? no, no, no me acuerdo que lo busqué en Google o sea la prostitución es venderte en cuerpo y alma ok los que venden su cuerpo pero también los periodistas venden su alma el político vende su alma ¿verdad? y bueno te vendes en cuerpo y alma porque de todas maneras estás haciendo las cosas estás robando y estás esa idea o sea no es en sí tener relaciones con o sea con personas entonces es en sí venderte en cuerpo y alma y ya uno va entendiendo te digo es que güey tanta televisión no sabes por el cerebro pues sí es que fíjate que también digo dentro de la escuela de cuadros estamos haciendo los términos que nos que definen en la ideología ¿no? entonces ningún partido político los respalda a ustedes no nosotros no somos partidos políticos somos ciudadanos como tú como el vecino como el vecino ¿cuántos cuántos son ahorita Lalo? híjole no yo ya perdí la cuenta si son varios habemos las cabezas visibles somos unos pero los que nos respaldan son más yo podría decirte que a mí por ejemplo aquí me respalda 15 personas 15 personas que por ejemplo si vamos a hacer un meeting pues yo puedo llevar 15 personas no porque no porque yo les pague sino van porque yo les digo oye sabes que pues hay que hacer algo para para remediar esta situación y me apoyan ¿me entiendes? ok oye Lalo bueno ok en el 2022 que se va a poner este AMLO a revocación de mandato ¿vas a votar para que se vaya o se quede? pues mira yo como voté por AMLO o sea realmente yo lo hice por como igual que tú o sea la opción menos peor o sea creí bueno no todavía estoy convencido que si hubiera llegado el señor este o el señor Anaya o el bronca un prostíbulo o sea todos nos llegarían a levantar y las mujeres a los prostíbulos y los hombres a la cárcel cosas así como en la edad media o como en la Roma de Asia no oye y ahí si los muertos del COVID pero eso si verdadero no con números maquillados o sea por todos lados y la o las ventas no 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 si si te entiendo si te entiendo hubiera sido como dice el apocalipsis como dice el apocalipsis más bien si si estás fíjate que hay un chiste por ahí no sé si hay adelante a ver cómo va que están está un preso muy tonto ¿no? el más tonto de toda la la este la casa y hay y hay dos condenados a muerte y él también estaba condenado a muerte por tonto porque estuvo en un lugar donde no debía y ya sabes cómo nos llega a pasarlo así es entonces pasa el primer condenado a muerte y escuerge la silla eléctrica y este y cuando encienden la silla eléctrica se da cuenta que no le está dando toques pero él si se hace convulsión y hace y ya ves que cuando pasan la silla eléctrica si logran sobrevivir ya los perdonen o entonces ya logra sobrevivir y los perdonen y le dice al segundo reo dice este la silla eléctrica no sirve entonces este pasa y le preguntan al segundo reo ¿no? pues ¿qué quieres? ¿cámaras gas de silla eléctrica o horca? y ya le dicen la silla eléctrica ¿no? igual como ya sabía pues ya ya igual hizo lo mismo ¿no? se contorsiona se revuelca y todo pero sobrevive ¿no? y pasa con el tercero que es el más tonto ¿no? y le dice oye dice la silla eléctrica no sirve entonces le pregunta a este señor ¿cómo quiere morir? si es la silla eléctrica la horca o la cámara de gases y dice bueno pues si no sirve la silla eléctrica pues ahorquenme sí 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 te entiendo sí este no hubiera sido atroz y eso sí pero bueno entonces regresando lo de la votación este Lalo que se vaya AMLO que se quede en el 2022 pues que se quede pero ya vaya pensando en hacer sus maletas ¿no? oye Lalo bueno ya vamos a decir ahorita ok que se quede ok muy bien entonces se queda AMLO sigue este bueno ya ves que me comentabas que si pues se venden no se venden por por dinero por lo que sea pero no no sé te digo lo de López Obrador ¿tú crees que esto de los empresarios y que hay unas cosas pues ya ves que lo manejan como progresismo que hay cosas que a veces uno dice lo que tú comentas ¿no? ¿cómo está con los empresarios que arruinaron? pues yo sé que Germán Larrea tiene que estar en la cárcel por lo de los mineros y por otras cosas y que esté ahí este pues Slim también todas las tranzas y todo Salinas Piego pero como te comentaba hace ratito están tan metidos tanto el despedirlos y meterlos en la cárcel yo sé que todavía ahorita con los desempleos que hay por lo de la pandemia agregan el desempleo por meter a la cárcel a todos esos este a todos esos empresarios no sé qué opinión te da de eso si estoy en lo correcto güey o no no existe esa posibilidad de que meta la cárcel haga justicia y meta el bote a todos pero qué pasaría con las personas que se quedarían porque desgraciadamente esas de esas de esos empresarios corruptos pues hay muchas personas que dependen este pues mira lo que pasa es que los que realmente hacen la riqueza de un país son los trabajadores o sea el empresario exista o no exista de todas maneras el trabajador sigue sacando adelante al país no sé si te acuerdas que cuando fue la crisis del 94 se fueron los empresarios de todas maneras se llevaron su dinero o sea no hubo quien los quien los retuviera pero las fábricas esas no se pueden ir o sea toda esa maquinaria seguiría trabajando sin problemas y en beneficio del estado el estado nos beneficiaría a todos o sea tenemos primero que tener un estado fuerte y un estado realmente democrático para poder tumbar a todas esas gentes digo ahorita hay un gobierno democrático o sea yo no sé por qué no lo ha hecho o sea está esperando ok está muy bien vamos a decir que los que merecen ir a la cárcel todos o sea desde el coyote claudio x gonzález el coyote gustavo de hoyos el coyote slim que ahorita está a favor de amlo o sea que aceptó vamos a decir a su manera pues también este salinas piego que pues hizo un ser nefasto este la rea y varios verdad todos podían ir a la cárcel por narcotraficantes o sea sí ándale bueno ok los mete a la cárcel entonces pero es de cuenta un cine de polis las personas que trabajan en un cine de polis te digo yo quiero poner esto en contexto este porque sea lo que sea digo hagamos un cine mexicano verdad es a lo que voy se cierra walmart se cierra la cárcel o tendría que el presidente expropiar todo eso sí se tiene que expropiar o sea porque es que mira hay hay una ley para la expropiación precisamente para este tipo de casos donde las empresas no están no están invirtiendo en méxico y no están haciendo nada por el país entonces qué haces tú como gobierno o sea no puedes esperar a que ellos le tengan la conciencia de este de a ver de a ver si yo quiero o sea tú tienes que obligar como gobierno y más un gobierno democrático que es el como el que tenemos ahorita en este preciso momento deberíamos estar aprovechando porque tiene la aprobación del 80 90% de la gente o sea qué pasaría si él lo hace y se lo dan los trabajadores pues se vuelve se va para arriba después de un Lázaro Cárdenas ok muy bien pero en aquellos tiempos pero recuerda que fue en los 30 te digo no o sea yo me estoy poniendo te digo yo estoy lejos no te estoy contradiciendo simplemente te pongo más detalles porque mira tú sabes bien que ahorita el narcotráfico el narcotráfico de aquel tiempo no es el narcotráfico de ahorita es más se hizo un negocio de narcotráfico los carteles no dudo que sean las mismas farmacéuticas los meros meros ese dueño de las farmacéuticas tiene 5 arriba de ellos que les permite hacer eso a lo mejor ni políticos ya sabes esos oligarcas desde allá viene entonces vamos a decir que AMLO es propio a todo este entonces yo siento bien establecidos en el crimen organizado porque pues sabemos que un crimen organizado el Chapo no era un crimen organizado era la cara era un lacayo vamos a decir pero pues bien pagado y todo pero pues ya nos dimos cuenta que no está y no pasó nada sigue pasando todo o sea no se detuvo el tráfico de drogas ni el narcotráfico sabemos que hay alguien más arriba o sea muchos arriba yo creo 10 o 20 arriba de él entonces vamos a decir que es propia pero si se puede hacer por esto no se van a dejar no van a soltar el hueso así tienen armas están armados tienen todo pueden irse de la gente a los que votan o sea y luego tú tampoco te vas a dejar pues ok compras armas o sea yo creo es mi me viene me brota tú Lalo o sea si se hace una guerra civil si de golpe me gustó una frase que dijo un periodista independiente dice es que el tren ahorita como estaba neoliberalismo y es así en todo en todo Latinoamérica pero va el tren en chinga no va la locomotora a la alta velocidad y eso que haga AMLO todo eso es frenarle así ¿no? darle el frenón ¿qué pasa si le frenas así? pues este escarrila el tren y pues te van a morir más del 90% por la escarrilada eso es a lo que voy este tú vieras eso Lalo que es pro que todo AMLO pero estos tú sabes que estos coyotes que se dicen empresarios están vinculados con el crimen organizado o sea es balacera segura porque no van a soltar el hueso así sí o sea más bien ahí este la onda es que el crimen que las malcanzas no lo está haciendo el Estado ¿no? sino lo estarían haciendo ellos que dicen democráticos tú no puedes ser flexible con esa posición ¿me entiendes? o sea es como querer pactar con el que te acaba de robar la cartera o sea ¿qué puedes pactar con el que te acaba de robar la cartera? o sea te la quita o te defiendes no tienes de otra igual te repito tiene López Obrador el 80-90% de la aprobación ¿quién se le va a ir en contra? ¿quién contra él? vas a decir no es que Estados Unidos va a hacer un boicot pues sí pero si nos hace Estados Unidos un boicot nosotros somos la materia prima que no puede hacer tampoco boicot y no puede y no puede atacarnos con sus armas nucleares porque destruye el país se queda no y ellos o sea estamos pegaditos a ellos o sea ¿por qué si le hace la guerra a Cuba? pues porque no dependen nada de Cuba ¿por qué si le hace la guerra a Venezuela? pues porque a Venezuela no les da nada pero México es casi casi el ¿cómo te diré? pues como la dijo un periodista también independiente ando muy muy periodista pero bueno es que es lo que me ha dado YouTube es donde me he estado informando últimamente también hay mugrero pero también hay cosas rescatables este él decía que la economía y también la política o sea de México y Estados Unidos están enciamizados me gustó ese término el siamés ¿no? sepáralos y siempre va a haber uno que se va a morir ok el que se muere es México pero el otro queda moribundo al margen de los demás o sea tampoco dura mucho tiempo y pues se lo acaban se lo terminan de comer China y Rusia ¿no? entonces este sí sí te entiendo porque Estados Unidos es una potencia en decadencia o sea de los que definen el tratado de libre comercio o sea ¿por qué estamos haciendo un tratado de libre comercio con una potencia en decadencia? ¿me entiendes? o sea no tiene ni siquiera ni siquiera sentido en el no tiene sentido en el estricto sentido capitalista lo que deberíamos decir es ir a ver a China somos capitalistas pues vamos con la primer potencia económica pero pero de todas maneras yo siento es que de todas maneras si nos hace gajas o sea de todas maneras ahorita aunque va en decadencia yo le bueno si sigue en decadencia no va a ser mañana cuando ya sea débil o sea le queda mucho tiempo suficiente para deshacer a México pero ok ok si te entiendo lo que me estás dando a entender tienes que ver todos los puntos no tiene ni siquiera sentido en el en el estricto sentido del sentido capitalista aunque sea no es redundante pero no es redundante sino es como un argumento que te está dando las mismas palabras para que tú lo entiendas bueno y yo yo pienso que en este caso fíjate algo que he pensado y no lo digo lo digo por los bueno pues es que ya sabemos que no hay oposición tú sabes que no hay oposición no hay oposición no hay oposición porque dicen pero hay personas que sí sí no no claro a lo que voy este me han comentado es que no va a funcionar pero le digo no le han dado chance es lo que yo digo o sea y es que no va a funcionar esto pero espérate güey cómo se le dio chance yo sé que a fuerzas pero se aguantaron los seis años de Borolas se aguantaron los seis años de Peña fallidos los de Fox todos fallidos pues espérense los seis años de este güey de López Obrador espérense el daño ahora sí que el tiempo es lo que va a decir porque pues también como dices tú las licitaciones a los mismos pues bueno digo yo nada más sé que si les están cobrando los impuestos porque ahí está el de Grupo IMSA que salió con que iba a pagar más para tumbar a AMLO y luego también salió en Aspiego lo que hizo porque lo obligaron como dices tú en abonos pero bueno güey es un avance antes se les condonaban y ya es a lo que voy este es válido que bueno bueno lo bueno es que tú ya me dijiste que lo vas a dejar porque pues quién más ¿verdad? pero se vale se vale darle chance a que acabe AMLO para darnos cuenta o tú ya de plano tienes ese pesimismo que no va a funcionar o sea yo no digo que él sea el que esté equipado no es una situación contra López Obrador sino es una situación contra la gente que ha manejado el país durante 30 años y todos no ha hecho nada o sea si yo estuviera en el lugar de López Obrador por lo menos le daría chance a otros y y yo como presidente yo no me arriesgaría o sea si la gente de Oaxaca ya te dijo cómo se hacen las cosas pues ni modo le quito la concesión a Slim y que la hagan la gente de Oaxaca si los si los ingenieros militares ya te te dieron la muestra de cómo se hace un aeropuerto pues ni modo o sea que quito esas esas concesiones y empiezo a meter ingenieros militares ¿no? así fortalezco el estado y más que tengo legitimidad o sea si no tuviera la legitimidad a lo mejor López Obrador la entendería pero no entiendo si tiene la legitimidad de todo imagínate un escenario que López Obrador este expropia a todos y que Trump dijera que López Obrador está loco ¿a quién crees que le creerían mundialmente en este momento? no pues lógicamente a Obrador pero eso le va a valer patrañas porque bueno yo lo que yo te te voy a opinar ¿a qué le va a valer y de todas maneras ahí sí va a haber mi opinión verdad porque aquí nos vale te digo este la parte recuerda que tienen al poder mediático aunque no le creemos al poder mediático pero es obvio que no les importa lo que piensa la gente entonces ellos van a decir ahí está mira salió en Televisa Televisa dice que es un dictador ahí está CNN dice que es un dictador ya está o es el poder mediático y la ONU vamos a decir quién es el policía dice que la ONU pero tú sabes que sigue los intereses estadounidenses y pues está China y Rusia se ponen de acuerdo ahí hablan también hombre frígatelo también tienes que hacer las violencias estratégicas necesarias por ejemplo ahorita si está Irán peleando con Estados Unidos me voy acercando a Irán o me voy acercando a Corea gente que sé que me puede el problema es que lo tienes pegado lo tienes a un lado lo tienes a un lado te la creo si fueras Venezuela pero lo tienes a un lado pero por ejemplo nosotros no tenemos visibles apuntando no sé si eso es una una ventaja es cierto es cierto pero no sé pero igual sería sería costar muchas vidas inocentes yo lo veo o sea pero no estoy difiriendo te estoy poniendo más puntos si me explico agregándole este ¿cómo le dicen? echándole este poniendo la balanza más conceptos a la balanza fíjate porque pues se frena ¿no? que es la oposición es lo malo ¿verdad? esa es la oposición que tiene López Obrador ¿entiendes? o sea ni siquiera se atreverían a salir a las calles a defenderse porque son cobardes ellos ellos se despotrican y cuando ven una cámara en frente pero no les pongas una cámara en frente y no dicen nada yo también he criticado mucho a los youtubers en ese aspecto ¿no? o sea ¿por qué les dan poder mediático? o sea ellos si ellos nadie les hiciera caso ya hubieran dejado de hacer sus tonterías a lo mejor hasta ellos hubieran pensado bien cómo hacer un ataque aarlo pero pues no o sea les damos nosotros el poder mediático a ver me gustó eso me gustó eso ¿cuáles youtubers? ¿los de derecha? pues algunos youtubers a ver no dime dime eres socialista o eres libre a ver dime dime y de derecha de todas maneras les dan promoción o sea yo desde mi punto de vista ¿qué les dan promoción? pues sí el periodismo definía a Carlos Mart quiere darle voz al pueblo voz a la gente que no tiene voz o sea ¿por qué pierden su tiempo con esos cuates si podrían bien ir a la sierra a entrevistar gente? ¿entiendes? y ahí decir no pues cómo ha visto usted a AMLO a lo mejor se desviven en elogios o le dicen de cosas pero ellos son los que no tienen voz o sea realmente lo que te decía ¿no? cómo tenemos conceptos que realmente no son lo que son o sea un periodista no es quien está dándole voz al que ya la tiene porque eso no es un periodista ese nada más es un vocero entonces le estamos llamando periodistas a los voceros de derecha y ese sí porque leen un prompter ¿no? la mayoría 99% bueno no el 100% lee un prompter sí o le están dando y le dan voz luego hasta los de izquierda o sea si son de izquierda o no son de izquierda o sea yo me pregunto en ese caso bueno ¿y dónde está la gente que trabaja? o sea a ellos no les dan ni un segundo de publicidad ¿no? ¿cómo es posible que se digan periodistas si ni siquiera hacen una labor periodística? dijo desde mi punto de vista pues sí bueno este Lalo pues ¿qué te puedo decir amigo? te agradezco ¿algo que quieras agregar amigo antes de irnos? pues que entren al canal de YouTube a ver aprovecha anuncia por favor el canal este ahí este estamos subiendo videos para que la gente conozca lo que es el socialismo y no se queden con la crítica de Frena ¿no? que el socialismo es pobreza dicen pero ni siquiera han leído un libro de Marx ¿cómo se atreven a decir algo? que ni siquiera conocen no y Venezuela como si hubieran ido a Venezuela algunos sí yo creo pero si le tienen miedo ¿a qué van a Venezuela entonces? entonces ni sabes sí, sí, sí totalmente de acuerdo fíjate en Venezuela cada día hay más migración colombiana que venezolanos yendo a Colombia o sea ¿cómo si vemos una migración y la otra no? o sea ¿por qué somos tan? fíjate y ahorita agregando ahí tan descripto yo nada más sé que yo sabes cuando me di cuenta que lo de Venezuela era pura mentira cuando mandaron a Jorge Ramos ya fue cuando yo me di cuenta ya, ya valió o sea ya o sea es todo lo que diga este bebé y le dice es un dictador no es un dictador estoy seguro que no lo es o sea yo sé que este exige intereses demócratas entonces ya cuando yo lo vi a él le dije ya valió o sea yo ya sabía que Venezuela era mentira yo te puedo decir no sé qué pasa en Venezuela pero no lo que nos dice la televisión no lo que se maneja mediáticamente y a veces hasta dudo muchos independientes la verdad no sé qué pasa en Venezuela pero sé que salgo en contra de los intereses del partido demócrata en Estados Unidos y pues de Trump también porque Trump también anda sobre y te digo y con quién se meten por ejemplo con Corea según fue Trump y vociferó y dijo que iba a hacer quién sabe qué pero pues no terminó por hacer nada porque él sabe que Corea también tiene con qué responder ¿no? o sea desgraciadamente para que un sistema auténtico pueda vivir tiene que armarse es un problema bueno que sí es bueno amigos pues ya lo escucharon muchas gracias no 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 al contrario te agradezco es lo que fue muy ameno espero yo no claro claro no 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 sí y más como amigos pues ya ven o sea los puntos que tiene él pues hay cosas que no está de acuerdo con el presidente López Obrador yo me mantengo para mí es lo mejor que he visto pero pues entiendo también los puntos de nuestro amigo Lalo en su canal Progresistas Unidos Revolucionarios es así ¿verdad? Progresistas Unidos Revolucionarios así es ahí los voy a poner síganos los voy a poner otra vez el link en el video de Mark ¿cómo se pronuncia? Cosjack ¿cómo se llama nuestro amigo Mark? Cosjack Andrés sí yo también me quedé un poquito no tengo mucho tiempo tampoco en Zoom pero ahí vean el video amigos ahí es el primer integrante de este canal y sé que son bueno yo he visto cuatro entonces ahí espero luego también por la visita de la chica sé que hay dos chicas de otro joven entonces los esperamos tienen el espacio y en serio muchas gracias Lalo pues aquí tienes tu casa y pues bueno ahí estamos amigos pues sus comentarios dígame qué opinan de ahora sí que de un integrante de los Socialistas Unidos Revolucionarios ok nos vemos hasta el próximo video denle like suscríbanse